La cantante mexicana Gloria Trevi nos habla de moda y belleza a un día de su presentación especial en Premios Juventud. Ella recibió a nuestro Yomari Goizo y él se une desde el hotel en Miami en el que se hospeda la artista. Adelante, Yomari. Seguimos en la semana de Premios Juventud y voy a traer el pelo suelto. Bueno, me va a comportar porque vamos con la reina del pop, mexicana, diva y reina de todos. Gloria Trevi. Servicio de limpieza. Ah, no, si no es comida, no, gracias. Es comida, es cordero asado. No, 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 no. ¿Cuándo es la última vez que te has comido un guiso con patatas, con bien de grasa de cerdo? Ni se acuerdo. No, ¿quieres que confíase la verdad? Siempre O sea, no debí de haberlo hecho Sé que no debí de haberlo hecho Pero estuve de madrina en una primera comunidad ¿La dictática en Doral? Y entonces ahí rompí toda la dieta ¿Te cansan las dietas y todo eso o no? Sí Yo soy de taco, de tostadas, de tortas De todas las cosas así súper ricas Me encantan Soy bien comelona, con eso mantengo la pierna ¿Te consideras una mujer segura o no? Eh, no ¿No? No, 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 no Yo cada vez que voy a salir al escenario Estoy arañando paredes Este, ay, besando ¿De cómo, de verdad? No, en serio Yo sufro pánico escénico Este, no me siento bonita Este, ahora me siento más guapa Que cuando tenía 20 Porque como que ya me sé muchos más trucos ¿Hay algún look que tú mires al pasado y digas Hay varios Y yo creo que a todos nos ha pasado Así que de repente te ves una foto y dices tú Pero cómo me atreví a salir hacia la calle Y todavía era una fiesta Una prenda que siempre llevas Que siempre en tus giras, en tu vida, va contigo Lo que sí me encanta, me encanta traer es los aretes Guayna nos contó ¿Quién es Guayna? Un chico, muy conocido Ay, no lo conozco Que tú lo has subido varias veces en tus redes Sí, estabais como grabando un video Es una sorpresa No, bueno, es que no Una sorpresa, la subí en su Instagram Pues sí, porque ya lo habían adivinado todo Porque haz de cuenta que nada más Guayna me siguió, yo lo seguí a él Y todos ¡Ay, no con la radiación! Y ya está anunciado por el día 22 Sale el video y la canción oficial Nuestro dueto En todas las plataformas digitales Eso no estaba anunciado Ajá Tu imagen al principio fue la del pelo suelto Y eso fue muy fuerte ¿Eso es algo que te ha perseguido toda la vida? Sí, me persigue O sea, me persigue Y me encanta que me persigue A ella me encanta andar con el cabello suelto Batallo mucho para hacerme peinados diferentes Sí me lo hago, pero es como difícil para mí Hablemos de los tacones Me gustan bajitos ¿Pero cómo puedes bailar con esto? Eso sí Tienes varios vestidos ahí Las alas Me encantan Tú te identificas mucho con las alas, ¿no? Sí Desde, bueno, desde tu ángel de la guarda Absolutamente no ¿Qué tienes ahí escondido? Nada Te lo prometo que no tengo nada ¿Y por qué no me dejas mirar? ¡Mira! ¿Quién está allí? ¿Quién está allí? ¿Eso es con lo que vas a cantar? No Ándale, sácalo si quieres No, 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 porque luego me puedo meter en problemas Millones de gracias Brilla, suerte mañana en el show Y nada, que te lleves tu premio Emoción Mira, mi premio Mi premio son ustedes Gracias Hasta mañana Hasta mañana